Después de lo que sucedió anoche, ¿te ha recuperado bien? Hoy, Matías, vengo fuerte, vengo mentalizada, tener un semblante imperturbable. ¿Te has visto? ¡Uh, repetidas! Vamos a recordarlo para aquellos que no lo hayan presenciado, por favor. La dana que nos está afectando. Adelante. Podríamos. Vaya por Dios, le ha dado la risa. Uno de los chistes de mi compañero Matías justo antes de entrar. Entonces, podríamos decir, ya, que se trata de las dos cosas a la vez. Bueno, esto pasa en... Por un lado ya, por un lado. Al final sí nos pudo decir la previsión del tiempo, pero vamos a ver, yo no te dije nada cómico para producir ese efecto, ¿no? Bueno, a ver, recordemos ese comentario. Bueno. Hay que decir... Una cosa simpática. Hay que decir, para los que no lo sepan, que eres un genio. No. No solo aquí, sino también como humorista. Tus comentarios son imbatibles. Y por la tarde he de confesar que me dijo algo muy gracioso, que estuve riéndome antes del informativo, durante el informativo, al llegar a casa. Y te digo una cosa más. Esta mañana, ¿sabes qué fue lo primero que hice al abrir los ojos? No. Recordar. Pasemos página. Y reírme. Pasemos página. La risa es una gran terapia, pero procuremos no hacerlo en directo. Venga. Adelante con la información. Los directos, como la vida misma, suceden cosas, y eso es lo que pasó ayer. Disculpas. Seguimos ahora sí con la previsión de la tarde. Fíjense porque a esta hora seguimos teniendo tormentas en puntos del Mediterráneo que vuelven a reactivarse en zona sobre todo de Cataluña. Ojo, porque esperamos que la mayor adversidad se centre sobre todo en este sector del país. Tormentas que esta tarde vuelvan a repetirse en Girona, en Barcelona, en el archipiélago Balea, remitiendo ya con el paso de las últimas horas para mañana situación algo más tranquila. Primer día completo del otoño. Aún así, precipitaciones casi en los mismos puntos que en el día de hoy, con temperaturas sin grandes cambios. Más detalles luego en el espacio del tiempo. Muy buenas tardes. Ya es otoño. Hemos estrenado la nueva estación oficialmente hace apenas una hora y eso ya lo hemos comenzado a notar a lo largo de este intenso fin de semana. De hecho, fíjense las importantes lluvias que hayas acontecían en puntos de La Rioja, de Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, Valencia. Además, para que se hagan una idea, en un poco espacio de tiempo, en menos de una hora, en algunas localidades como aquí, en Nájera, en La Rioja, llegaban a registrarse 50 litros por metro cuadrado, es decir, la misma cantidad de lluvia que se suele recoger en todo el mes de septiembre. Algunos datos muy llamativos de las últimas 24 horas de esa precipitación registrada. La peor parte se ha llevado a Navarra, la jornada ayer, Irutsun, 132 litros por metro cuadrado, de los cuales casi la mitad caía en menos de una hora. En Huescan, Yeidan, Teruel, en Nájera, como decimos, en La Rioja, 50 litros por metro cuadrado, la mayor parte de ellos, pues también en un espacio corto, menos de una hora. ¿Qué es lo que tenemos y cómo va a evolucionar? Pues observen cómo ya a partir de hoy, de mañana sobre todo, comienza a estabilizarse bastante la atmósfera. Esa perturbación que nos ha venido afectando a largo del fin de semana se desplaza al norte. El continente europeo ya comienza a dejar un ambiente bastante más tranquilo, esa curvatura ya cada vez más plana, lo cual anuncia mayor estabilidad atmosférica en buena parte de España. Pero ojo aún a la tarde, esperamos que continúe complicada, sobre todo en puntos de Cataluña y del archipiélago balear. Así que mucha precaución, aún por la mañana, algunos núcleos convectivos descargando tormentas. A esta hora volverán a intensificarse, como decimos, sobre todo en Girona, Pirineos, en Barcelona, archipiélago balear, para dar paso a un arranque de semana, la primera completa de la nueva estación otoñal. Bastante más estalón, así aún por la mañana, chubascos que pueden seguir siendo importantes en Baleares, con tormentas, algunos residuales en el norte de la Comunidad Valenciana, litoral catalán, por la tarde en los Pirineos y al final del día, incluso la cola, un sistema frontal, volvería a dejar algunas lluvias débiles en comarcas del extremo norte del país, en el resto de jornadas en general poco nubosa, nubosidad variable, también podemos decir en el archipiélago canario. Y las temperaturas, pues sin grandes cambios, comparándolas con las de hoy, hoy están recuperándose en el Mediterráneo, para mañana hablamos de nuevo de valores bastante suaves en buena parte de España, acordes a la época del año. Ya saben, detalles de su calidad en el QR que observan en sus pantallas. Estrenamos el otoño y eso ya lo hemos ido notando a lo largo de este fin de semana. Ojo, aún a la tarde puede ser complicada en puntos del archipiélago balear y sobre todo también de Cataluña. Unos segundos y volvemos con más. Ojo a las tormentas aún esta tarde en puntos del norte de Cataluña, archipiélago balear, mañana situación un poquito más estable. Esta noche mucho más acerca de esta próxima semana. Les esperamos feliz primera tarde del otoño. Muy buenas noches. Ayer cerrábamos el último día completo del verano con un tiempo muy complicado en buena parte de España. Hoy hemos dado la bienvenida a la nueva estación al otoño con un tiempo aún inestable, pero sin duda mucho menos adverso. Esta próxima semana, primera semana completa de tiempo otoñal y también primera semana completa del otoño. Fíjense cómo aún las lluvias por la mañana afectaban a puntos del cántarico oriental. En Bilbao, por ejemplo, 10 litros por metro cuadrado. En puntos incluso de Vizcaya, 30 litros por metro cuadrado. Pero sin duda nada que ver con eso que tuvimos en las últimas horas de la jornada y también incluso de madrugada. Fíjense cómo el día ha transcurrido bastante más tranquilo. La perturbación se ha ido alejando hacia el norte del continente y ha favorecido para que la estabilidad vaya ganando terreno. No obstante, por la tarde, la nubosidad aumentaba. Incluso comenzaban a dispararse de nuevo desde puntos de comarcas de Girona. Cierta convectividad que daba lugar incluso a estas imágenes, a estas trombas marinas que suelen estar asociadas precisamente a nubes tormentosas, como ha sido este caso en puntos del nordeste de Cataluña. Para mañana arrancamos semana, el primer lunes del otoño con tiempo de nuevo parecido al de hoy. Nubosidad variable, si es cierto, como hablaremos de precipitaciones que pueden ser puntualmente más intensas en el archipiélago balear, con tormentas, también algunas aún de forma residual en Barcelona, en Girona, en el norte de la Comunidad Valenciana, por la tarde reforzándose en los Pirineos. Y será luego también al final del día, cuando la cola a un sistema frontal comience a dejar un aumento de nubosidad en las comunidades del Cantábrico, incluso con lluvias débiles, algo más importantes, más abundantes, podrían ser a últimas horas en el norte de Galicia, principado de Asturias. Cielos poco nubosos en general, en buena parte del sur peninsular, nubosidad variable en Canarias, y las temperaturas de momento sin grandes variaciones. Lo cierto es que hablaremos de un ambiente bastante parecido al que hemos tenido hoy domingo, con temperaturas muy similares, 24 en el centro, aumentan un poquito en el sur, 30 en Córdoba, 30 en Murcia. Saben detalles de su localidad en el QR, que observan en sus pantallas, y en unos segundos veremos los cambios que estarán por llegar a lo largo de esta primera semana del otoño. Esta semana, además de lluvia, también toca limpieza profunda en casa, y la verdad es que la fregona como que ya no convence mucho, a veces ni siquiera limpia. Todavía no has probado la nueva Wash G1 de Dyson, que es mucho más cómoda y rápida. Wash G1 es la primera fregona eléctrica de Dyson, una revolución de la limpieza al número. Y gracias a su doble depósito, la Dyson Wash G1 fría con agua limpia enviando el agua sucia al segundo depósito. Siempre limpiarás el suelo con agua limpia. Como ves, el suelo parece nuevo después de usarla. El primer rodillo absorbe, mientras que el segundo recoge y seca. Es lo último en tecnología de Dyson. Incluso se autolimpia después. ¡Qué maravilla! Es hora de decir adiós a la fregona con Dyson Wash G1. Lo cierto es que esta próxima semana tendremos un tiempo muy propio del otoño, con una sucesión de frentes, algunos más activos que otros, que irán reactivando esa instabilidad a su paso en muchos puntos del país para mañana. Recordemos aún chubascos con tormentas en el nordeste, en el archipiélago balear, y luego al final del día ese sistema frontal que reactivaría algunas lluvias en el norte, el martes parecido. Y el miércoles observen cómo se aproxima un frente bastante más activo que conseguiría dejar lluvia algo más abundante, sobre todo este día en la mitad noroeste del país. Temperaturas también cambian. Las previstas mañana comparándolas con las del viernes, fíjense cómo en muchos casos no pasamos de los 15 grados el próximo viernes, pero recordemos que el próximo domingo 21 de septiembre es San Miguel, veranillo de San Miguel, que lo más probable a día de hoy es que acuda fiel a su cita. Unos segundos y volvemos. Lo dejamos aquí. Próxima semana, tiempo otoñar, que es lo que toca. Feliz noche, feliz semana. Gracias.